¿Por qué presento yo antes que Camilo? Porque estoy en Avilés, la villa del adelantado de la Florida y por ello, adelante me pasa a Ludallos y daños la bienvenida a una de las ciudades costeres más importantes de toda Asturias y por supuesto, de toda España. Avilés mezcla tradición y modernidad. Por un yao, los soportales de la caída galeana diseñaos para que los comerciantes pudieran vender el género sin mollase. Y por otro, el centro Niemeyer, esa especie de tornillo medio clavao diseñao sabe Dios pa' qué. Deberíamos empezar así ya el programa, ¿verdad? Pero dícenme los compañeros de realización que tiene que hablar Camilo Sousa, un señor que también sale en este programa. Yo también te quiero, Berto Rodríguez, y pa' que veas que echo de menos ese bigote plantígrado que te marques, esta vez me vine a Quirós y a Proaza. Quirós, por su naturaleza desbordante y por ese sorprendente pasado minero. Y Proaza, porque y donde pasan el verano, como el resto de lesientes asturianes, les oses paca y molina. O sea que nos andaremos por el Valle del Trubia, y uno de nuestros protagonistas va a ser ese animal tan querido por tos y por toes. Bueno, ya sé que el rey Fabila no diría lo mismo del oso. Así que aquí empieza, tú a la playa, o probablemente Berto hoy te tendría que decir, tú a la ría, yo a la montaña. Y además dice que le gusta este clima. Me gusta, no me encanta. Ver la niebla. Igual les fue que estaban antes de que viniera usted. Para hacer acero se necesitaba, entre otras cosas, hierro y carbón. Necesito que me enseñe comida por la ventana, toda la que pueda. Mi asco es un pescado pequeño que hay aquí en el norte de España. Lo que hacemos son enriquecimientos, como por ejemplo, esconderles comida. Podemos decir de alguna manera, Puerto de Biles fue el puerto de los reyes asturianos. Pates arriba. Tres, dos, uno, ya. Avilés es un sitio muy especial. A la vista está un sitio, además, cosmopolita, donde conviven barrios por un lado Versalles y por otro Las Vegas, Corvera. Sin City, la ciudad del pecao. Sin Las Vegas y en la ciudad del pecao, Avilés y en la ciudad del pescao. Pues, Ina, que vamos a ver si pescamos alguno que nos diga cómo se pasa el brano. Estamos a buena distancia, ¿no? Decía usted que esto antes no era así. ¿A qué se refiere? A que no había tanta gente. ¿Ahora viene más? Sí. ¿Por? Y este año más todavía. Porque, a ver, aquí esto... Ahora se baña la gente, pero antes no se podían bañar. Ah, y ahora ya se puede. La gente baña, sí. Bueno. El año pasado fue la moda de flotadores, el del flamenco rosa. Ahora, ¿cree usted que este año se podrá imponer el esculibierto verde? Posiblemente. Ah, pues yo si no sacan lo compro seguro el esculibierto verde. Eso o el cocodrilo de Valladolid. Bueno, las modas ya sabes que son muy variadas y depende, puede darse, sí, igual sí. Veo mucho por aquí, por la ría, de cuando correr a la gente. Sale mucha gente a correr, hay mucho running. Ay, yo qué sé, por ahí yo nunca ando. ¿De qué cree usted que huyen? Los que corren. Del bicho. ¿Del bicho? Pues de algo tienen que huir para correr, eso seguro. ¿Usted no corre? No, a no ser que huya de algo. De bajar un poquitín la barrera. Yo antes corría, pero ya dejé lo que correría. Qué guapo. Todos los asturianos corrían antes y ven al gimnasio y fueron una leyenda. Son lo que son. Alberto, doy fe, ¿eh? ¿Va usted al Niemeyer? Sí, de vez en cuando. A patinar, a tomar algo. Es que yo lo más guapo, que yo un sitio de disfrute. Sí, no, no, y está muy lleno de gente, la verdad, que ahora se empiezan a hacer más cosas, se empieza a aprovechar un poco más. Dicen que fae tiempo en estos costes había foques, pero que dejaron de venir. ¿Qué cree usted que debería hacer el gobierno, quien fuere, para que volvieran a venirles foques aquí? ¿Aquí? Volver a limpiar en condiciones la ría. Dicen que aquí no hubo foques. Qué mal. Sí. Yo llevo, vine para aquí con 14 años, tengo 74 y nunca vi ninguna. Igual los foques estaban antes de que viniera usted. Diría primero, pero... Alguna en el parque de Avilés, la estatua de una foca, porque vino una vez detrás de un barco. Haz muchos años. ¿Alguna foca queda? En el parque del muelle queda alguna por ahí todavía. Hiciéronla por eso, porque vino detrás de un barco, pero no yo que hubiera muchas focas, así que vino aquella de casualidad. Coque, ¿qué tal el verano aquí en Avilés? ¿Qué te voy a decir? ¿Cómo tengo el color, Humberto? Tienes un color que yo quiero conseguir, el tuyo. ¿Qué grado de negrura aquí es conseguir? Bueno, pues ahora estoy entre el 5 y el 6, quiero llegar al 9. ¿Es y el tu 5 o tu 6? Este es mi 5 o mi 6. ¿Y tú llegues en verano a un 9? Totalmente, sí, sí, llego, llego. ¿Cuál es tu método para llegar aquí en la playa? Pues nada, coger un poco de bronceado y ser como soy yo, pues así. Jovial y charlatán y nada. ¿Cómo empieces una conversación? Vaya tiempo que hace. ¿En serio? ¡Madre mía de mi vida! ¡Por el amor de Dios, Coque! Nosotros a la montaña. Patola siente que nos presta a la montaña, Quirós y un lugar de parada obligatoria. Y si quisiéramos saber lo que se cuece en el Concello, pues mejor sitio que el Museo Etnográfico de Quirós, no lo toparíamos porque está construido en Riva de un alto horno. Sus instalaciones se encuentran a Tirupiedra de Barza, en la capital del Concello, que está a menos de 2 kilómetros de aquí. Vamos a comenzar con el origen de todo esto. El museo te ha construido encima de las instalaciones de un antiguo forno de fundición. Aquí, aparte de los plomos, ¿qué más se fundían? Mira, esta fábrica de fundición, estos altos hornos, tienen su justificación el por qué se pusieron aquí. Es el típico modelo inglés, de típico de fábrica de modelo inglés de finales del siglo XIX. Entonces, en ese momento, estoy hablando así genéricamente, ¿vale? En ese momento, ¿qué era lo que se pedía? Un sitio medianamente llano, que ya veis, Quirós, como es, esto era de lo más llanito que había, pero encima, sobre todo, cercano a los recursos minerales. Para hacer acero se necesitaba, entre otras cosas, hierro y carbón. El hierro está a 5 kilómetros de aquí, aproximadamente, y carbón, Quirós, es todo cuenca carbonífera. Entonces, se puso aquí porque, además de todo eso, tenía posibilidades de hacer medios de comunicación directa para el centro de Asturias. El museo tiene dos temáticas básicas. Conoció la minería y lo traí el polu tradicional Quirósano. ¿Cuáles son los elementos más importantes que se reflejan aquí de ese polu Quirósano? Se refleja todo y te voy a decir por qué. Porque más del 90% de todo lo que hay aquí en exposición pertenece al Consejo de Quirós. O sea, este museo no se podría haber hecho sin la participación más que absoluta de todos los habitantes, o de prácticamente todos los habitantes de Quirós. Aquí, en la parte tradicional, lo que se quiere demostrar o representar es un poco esa casa tradicional, esa forma de vida tradicional de la zona de la montaña central, que es donde estamos aquí. ¿Hay alguna cosa en especial que sorprenda más al visitante de afuera, al foriato? Los ruidos de los animales, porque, bueno, evidentemente son grabaciones, pero, bueno, muy actuales. Y luego, sobre todo, que aquí los niños y los mayores también pueden ordeñar una vaca. De mentira, pero una vaca. Entonces, eso es como un imán para todos. Y de todos los visitantes del museo así, ¿cuáles son los más exóticos que tú recuerdes? Pues mira, la primera vez que vino aquí un japonés, pero japonés, japonés, increíble, porque no dábamos crédito de alguien tan lejos que viniera a Quirós. Y luego también de Australia y de África, pues de Guinea Ecuatorial. Todos conocemos esa canción que dice aquel Quirosanu que saqueó aquella a bailar y pisó la y pisó la y volvió la pisar. Oye, ¿ya tenéis escuela de danza aquí en Quirós para que no se vuelva a repetir? Tenemos, tenemos escuela de música, además son brutalmente buenos, y de danza. Así que ya puede venir todo el mundo a bailar a Quirós que no hay problema que les pisen. En este edificio lo que tenéis es representados la mayor parte de los oficios antiguos del Consello. ¿Tenéis pensado incorporar a todos estos nuevos oficios que se están dando ahora, por ejemplo, el teletraballador, neo-hippie, eco-friendly? Hombre, Quirós tiene muchos neorurales, también te lo voy a decir, cierto. Ya veis lo guapo que hay el museo tanto por dentro como por fuera. Así que la próxima vez que vengáis a Quirós, ya sabéis dónde tenéis que parar. Yo soy Tera Playa. Ahí va el turreto, Camilo. En cinco minutos, en el pueblo en el que teas, habrás de conseguir el tu-pesu en paquetes o botellas de aceite, azúcar, sal, harina o leche. De cualquiera de esas cosas. Entonces, el tu-pesu. Pa' ello tendrás que ir a los vecinos pidiendo como si fueras el vecín que tiene la despensa vacía. Con la pinta que tienes no te va a costar. Por cierto, ¿cuánto hay el tu-pesu, Truán? De estos últimos meses perdí bastante, quedé en cuarenta y pico, cincuenta. Yo, todo lo que encuentre, yo, todo lo que encuentre por ahí, gente con bolsa, lo que sea, como si es friegasuelos o una pastilla de jabón chimbo. Que me sume. ¿Vale? ¿Ok? Venga. Pues, acepto el reto. Listo, equipo. Comando Cachopo, misión suicida. Vamos por aquí, que es que voy a pasar un vecín por ahí. Oye, ¿es vos es que pasaste por ahí con ellos? Necesito que me les enseñes. Estoy haciendo un reto. Necesito que la gente me dé, aunque no me lo dé, mi peso en comida o lo que tengas por ahí. Hola, buenos días. Buenos días. Hola. Necesito que me enseñes lo que tienes ahí dentro para saber el peso de lo que tienes. A ver. Bueno, hago el cálculo a su. ¿Cuánto de aquí? ¿Cinco kilos? Cinco o seis kilos. Vale. Aquí hay todo, ¿eh? Leche, embutido, patates y tal. Cinco kilos. Venga, muy bien. Dieciséis. Yo tengo que pasar por ahí antes con unos bolsos. Enseñame y hacemos la cuenta de lo que tienes ahí. Porque, a ver. Bueno, a ver. Esto que son. Vamos. Un kilo de tal, un kilo de no sé cuánto. En fruta aquí lleves como... Déjame pesar. Cinco kilos. Dos, dos y medio, tres, cuatro y tal. Otro seis. Seis y... Cinco, once. Bueno. Once kilos. Muchas gracias. Quédame unos... Cuarenta y nueve. ¿Habrá alguien por ahí con la compra? No hay nadie con la compra por ahí, ¿eh? Una de medio, medio kilo. Llevamos ya dieciséis y medio. ¿Ves? Tenía que haber adelgazado más. Ya sabía lo yo. No tiene nadie hecha la compra ya que nos pueda decir lo que tiene por ahí. Es que ya veis como cada barza nadie siente, cada tope. ¿Qué es lo que tenéis ahí de comida? Lo que tengo de comida. Sí. En peso... Pan, yogures y una revista. Porque es peso poco. Un par de kilos. Dieciocho y medio. Seguiremos buscando. Oye, no hay nadie que lleve veinte kilos de compra. Digo, cincuenta kilos de compra. Necesito cuarenta kilos. ¿Qué tal? Un minuto quince. ¿Y cuánto llevo? Dieciséis y medio... Dieciocho kilos. ¡Joli! Dieciocho kilos. A ver, aquí ya, señora, aquí ya, señora. No, no, usted no. Es aquí arriba. Necesito que me enseñe comida por la ventana. Toda la que pueda. Bueno, sí, aceite, sal, harina, pan. Porque estoy haciendo un reto y tengo que conseguir que me enseñen o que me ofrezcan comida por lo que yo peso. Y llevo dieciocho kilos y yo peso bastante más que eso. No puedes sacarme ahí algo de farinha o alguna cosa así o... ¡Tiempo! Lo que sea, ya se acabó. Ya se acabó. Bueno, ya está. Se acabó el tiempo. ¡Joli! Esta vez tampoco se me arregló. Me caches en diez. Es que, Berto, estás poniéndome unos retos. Me caches en diez. ¡Ya está, ya está! Ya está, no saques más. Oye, la mullerina está poniendo lo mejor de sí. Ya estábamos fuera de tiempo, pero mira, ahí está sacando cosas. Para ver si ganaba yo. Nosotras a la playa. Ahí están, Ibanín. Los arcos de la caida galeana. Míralos qué cosa más maravillosa. ¿Sabías que son del siglo XVII? Que los pidieron los comerciantes porque en aquella época facían mercado y necesitaban una estructura que los abellugare pa' poder trabajar y que non se mollare el xénero. Son un sitio fantástico pa' visitar. Sobre todo si la tuparella y un grendly. Venga, vamos. A ver qué criaturas encontramos. Carlos G. de Avilés. De toda la vida. De la zona alquirinal. Ada lleva veinte años viviendo en Avilés. No vamos a preguntar ahí cuántos tiene porque eso no se hace con una señorita. Bea y Paula son de Avilés de toda la vida. Por eso pasen por este sitio que G. tradicional. El Carvalledo. Él G. Kevin. G. un poco inglés. Un poco alemán. Y vive el Suiza. El paradigma de paz después de la segunda gran guerra. Por eso ye un paisano mayor. Vamos a hacer el nuestro test de palabras asturianes. Kevin, ¿qué significa ñascu? Ñascu. Ñascu es un pescado pequeño que hay aquí en el norte de España, en Asturias. Solamente lo encuentra aquí, pienso yo. ¡No! Ay, sí, es ñascu comer, ¿no? O ladrón. Mordisco. Pellezcar. Mordisco. Sí. Gatuñar. Robas una roba, pero supongo que no. Como no sé acoger, gatuñar. Paso palabra. Yo pienso que tiene que haber algo que ver con un ratón. Gatuñar es cuando alguien se esconde. A lo mejor. No. Arañar. Jambión. Jambión, bueno, yo estoy siempre pensando en algo de gomera. Jambión tiene que ver con jamón o algo. Embutido, el embutido tiene que ser. Embutido. Sí. No. No, tampoco. Fartucón. Estás cerca en todos. Nótase, nótase que ya es de aquí. Goloso, que gustan los dulces. Glotón. Balagar. Balagar. No sé, no sabría decirte. Como no es un malneario, lo Balagaré. Pues esa tenemos que darla por buena. Espalmar. Ni idea. Eso no es caerse o algo parecido. Eso yo cuando la sirve, cuando llevamos un culín de sidra que espalma en el vaso. Espalmar. Bueno, cuando tengo un... ¿Cómo se llama esto? Esa es una espalda. Una pala. ¿Para cavar? No, cuando tengo que hacer un aburro. ¿Una pala? Sí. ¿Cavar, cavar? Ah, piensa esto. Que eso es el verbo de... ¡Hombre! Pues claro que no. Claro que no, eso pensé. Gracias, Kevin. Yo a la montaña. Estamos con Arturo de Miguel de la Fundación Oso de Asturias y al fondo también tenemos a paca. ¿Cuál es la rutina de las osas, la diaria? Bueno, va a depender de la estación del año. Empezamos a trabajar por la mañana temprano. Lo primero que hacemos es localizar a los animales. Saber dónde están, si se encuentran en buen estado, si tienen algún problema de salud. Primero se les hace una visita casi de médico. Y después se les da la primera comida del día, que suele ser un poco la comida más importante del día. Posteriormente, se van a hacer las cuestiones que hay que hacer de mantenimiento, limpieza, la preparación de la merienda que se les va a dar después a mediodía o por la tarde. Y a lo largo del día se está haciendo una vigilancia constante de los cercados y de su comportamiento. Hay algo que es muy importante. Tenemos que tener en cuenta que son animales que viven en cautividad y tenemos que darles algo que hacer. No pueden estar sin hacer nada, tienen que tener una actividad y entonces lo que hacemos son enriquecimientos. Como por ejemplo, esconderles comida para que la busquen. ¿Y de los turistas que se acercan por el valle, los hay que ya vienen a tiro fijo o resulta que al pasar por aquí se enteran de que tenemos osos? Hay de todo. Hay incluso gente que ni siquiera sabe que hay osos en la cordillera cantabórica. O sea, ni siquiera sabe que hay osos en España. Exacto. Hay algunos que dicen, pero hay osos por aquí. Sí, sí, hay osos en estado salvaje. Y hay algunos que piensan que los únicos osos que hay son estos dos. Y entonces, bueno, se les explica la importancia de estos dos ejemplares cuando vienen a verlos. No hay que olvidar que son los dos únicos ejemplares de oso pardo cantábrico que tenemos en cautividad. Que están aquí porque les ha pasado algo malo. Esto no se ha cogido para el turismo, sino que son animales que no se han podido devolver a la naturaleza. Y que desgraciadamente ahora tienen que vivir en cautividad. Pero nos sirven para explicarle a la gente cuál es la problemática del oso, su biología. Vosotros tenéis dos instalaciones. El cercado aquí donde están las osas. Y aparte tenéis la casa del oso que está en Proaza, que es donde dais todas esas explicaciones. Tenemos un combinado, porque tenemos diferentes programas de educación ambiental. Y uno de ellos que es Conoce Nuestros Osos. En donde la gente que viene a visitarnos es acompañada hasta los cercados y después hasta la casa. A ver la exposición y a ver un documental que tenemos con imágenes de la fauna, de la cordillera cantábrica y por supuesto del oso. Viene a ser una actividad que dura unas dos horas, dos horas y media. Independientemente de la edad, ¿a quién le hace más ilusión saber que aquí van a poder ver osos? ¿A los niños o a los adultos? También hay de todo. Los niños generalmente se llevan una sorpresa y disfrutan mucho viéndolas. Ver un oso cuando baja a molina, que se les pone a unos metros, pues no deja de ser para ellos una impresión. Pero hay mucha gente, yo creo que porque la sociedad está cambiando, que está cada vez más concienciada de que tenemos que cuidar la naturaleza, de que hay que conservarla, etc. Y el oso es una pieza también fundamental de la misma, que vienen y te preguntan mucho. Están mucho rato con nosotros a veces preguntando y sienten curiosidad por lo que comen, cómo es su vida, cómo es su biología. Y esto ha mejorado sobre todo en los últimos 10-15 años, se nota ese cambio. Es un cambio. Entonces yo creo que disfruta casi todo el mundo que viene. Bueno, pues ya sabéis, hay que venir a visitar, a ver a las osas, que además el oso no deja de ser uno de los símbolos de nuestra naturaleza, Shabbat. Yo a la montaña. Los mosqueteros que viven con D'Artagnan hieren tres. Atos, Aramis y Portos, que como ya era de río turbio llamaban Iportus. Por eso vinimos aquí, al espacio Portos de Avilés, donde tenemos una cita. La última vez que vine yo por aquí, esto, como dices tú, parecía que una guerra nuclear y ahora está glorioso y maravilloso. Sí, la verdad que desde la restauración del antiguo astillero de Ojeda y Aniceto, quedó, bueno, como podéis ver ahora mismo, hay una ventana abierta a la ría de Avilés y sobre todo la recuperación del espacio y del propio pueblo de San Juan de Nieva. Esto y un puerto importante, pero importante desde el siglo IX. Eso y es, sí. Podemos decir de alguna manera que el puerto de Avilés fue el puerto de los reyes asturianos. Aquí tienes que, imagínate que en las orillas de la ría de Avilés estaba el castillo de Gauzón. Teníamos también en la margen derecha la torre de San Juan y fundamentalmente lo que estaban era aprovechando las condiciones naturales del estuario de la ría de Avilés. Y yo también aquí el comercio de sal creo que fue muy bollante y importante. Y lo que yo me pregunto, Cristina, ¿cuándo perdimos los asturianos el salero y nos volvimos repunantes? No lo sé, debe ser una cuestión de esta sociedad en la que estamos ahora mismo inmersos. Pero sí, sí, desde luego la riqueza que tuvo no solamente este punto, sino Avilés también, gracias precisamente a ese comercio de la sal, fue fundamental para que, bueno, se desarrollara esa potencialidad que tuvo Avilés a lo largo de toda su historia. Hay una calle de los alfolíes, de los almacenes. Efectivamente, la verdad es que siempre vemos esa relación entre lo que ocurre en el puerto con lo que ocurre en Avilés. ¿Cuál es la dieta del marinero? Fundamentalmente estaba basada en la pesca, en el pescado. Tienes que imagínate que, por ejemplo, la pesca del besugo fue muy importante aquí en la ría, pero también el marisquero. ¿Ahora ya no hay besugo? No, pero no en las condiciones que se daba antiguamente. Tienes que imagínate que a lo largo de la historia fue evolucionando los tipos de capturas que teníamos en el entorno. Casi de manera romántica entendemos que los puertos históricos hacían la pesca de la ballena. Evidentemente, en todo el Cantábrico se pescó la ballena franca y otro tipo de ballenes, lo que pasa es que quedó muchas veces fosilizado en la memoria colectiva. Eso queda ahí también en la documentación histórica. Tengo oído que quieren implementar en Avilés, madre, dice implementar, yo odio a la gente que dice implementar y fenomenal, pero esto y el caso. Un puerto inteligente. ¿Explicamos la diferencia con el anterior? ¿Qué pasaba? ¿Que no sabía hacer sudokus? ¿Qué hay un puerto inteligente? Vamos a ver. Siempre vinculamos el puerto de Avilés con su elemento industrial, siempre basado en un concepto industrial basado en la ensidesa, los carbones, etc. En la actualidad el puerto de Avilés está diversificado en diferentes elementos que tienen que ver con la proyección para eólicos, para todo el tema de la asturiana de zinc, etc. Entonces, la diversificación de los elementos y de las industrias que hay actualmente en el puerto nos habla de esa polivalencia que tiene el puerto y que está introduciéndose en los nuevos conceptos de Smartport, que tienen que ver también con el medio ambiente, con la recuperación de la propia fachada litoral, etc. ¡Qué guapo José Luis! ¡Qué suerte tienes de trabajar aquí! ¡Hala Camilo! Yo este sitio no lo conocía, pero yo prestosísimo. José Luis y yo vamos a dar un voltio. Yo a la montaña. ¿Estamos acá ahí con esta familia? ¿Dónde sois? Madrid. ¿Vosotros sos más de montaña o de costa? A ella le gusta más la montaña. ¿Tú de montaña? A mí los dos no. Me gustan las dos costas. ¿Tú te adaptas? Sí, yo me adaptas a lo que ya digas. ¿De dónde eres? De Avilés. Vivo en Avilés, sí. Yo nací en Villallón, pero vivo en Avilés. Y estáis ahora haciendo un poco de turismo interior, ¿no? Sí, estamos haciendo turismo interior, porque tal y como estaba el día, pues no sabíamos muy bien qué posibilidades teníamos. Y bueno, acordámonos de aquí, de la ruta del oso y tal, y nada, vinimos para acá. ¿Ya habéis pensado cuántos kilos vais a engordar este verano? Yo prefiero no pensar en ello. Es que en Asturias... Se engorda, sí. ¿Cuánto tiempo lleváis por aquí? Una semana, ¿no? Menos. Cuatro o cinco días. Llevamos ahí alojados en un pueblo cerca de San Martín, de Teberga. ¿Qué estáis? O sea, más montaña que playa. Sí, más montaña. Pero bueno, a mí me gusta más la playa que la montaña. Oye, a ver, vamos a hacer una preguntita de cultura así general. A ver, tres asturianos famosos que conozcáis. Así que me pillas, porque yo después de pelar yo no conozco mucho más fútbol. Estudiado Fernando Alonso. A ver, Fernando Alonso. El cuélebre. El cuélebre, venga, vale. Lo acepto, te lo compro. Bueno, yo sé que Víctor Manueva... Víctor Manueva, sí señor. Villa, futbolista. Villa, ah, mira. Ahí lo tienes, ¿no? David Villa, sí señor. Yo me quedo con el tarango. El tarango ahí, sí señor. Yo me quedo con ese. Mira, una vieja gloria, el ciclismo. Oye, oye. Bueno, son ciclistas, ¿eh? Que nosotros venimos de esto, ¿eh? Venimos aquí a esto. Pero, ¿habéis venido desde ahí adelante en bicicleta? Es profeso aquí. ¿Y en bicicleta desde aquí? No, no, no. La bici está ahora en el... Descansando. Está en la cuadra. Hoy que estáis, a sueto. Sí. Pero ahora una mujer. Una mujer asturiana. Sí, sí, sí. Con renombre. ¿Una de las instituciones así representativas del Estado? Sí, la mujer del rey, ¿no? Ahí, ahí. Bueno, muy bien. Oye, bien, bien. Ha superado. Bueno, me has pao. ¿Superaste la prueba? Me has pao. ¿Y qué ruta tenéis pensado así por aquí, así que os apetezca hacer en bicicleta? Mañana. ¿Cuál? Por la de Lena, el Cordal, Cuchupuercu, Campomanes, La Cubilla, Campomanes, por la de Lena. Ni un tramo recto, macho. Ni un tramo recto. No, no, no. Ni un tramo recto. El valle no lo queréis pa' nada. No, pa' nada. Siempre que podemos, escapamos a comer bien y a regarnos la vista. ¿Y la jubilación? Cuando llegue la jubilación, veremos a ver, igual, si la convenzo a ella, vení a estar. ¿Tú tenés en cuenta que con el cambio climático, el clima de Asturias dentro de 20 años va a ser? Sí, sí, sí. ¿Y con el entorno ya? Vamos, ya está. ¿Y qué es lo que más compra el turista afuera? Mutier. Mutier. Asesinas sobre todo. Ah, asesinas no la encuentran por otros sitios. Yo soy, es que yo soy cazorra. Dicen que el hombre y el oso, cuanto más se ve más hermoso. ¿Cuál es el momento del día en que dices, joder, estoy como un oso? Uf, quizá cuando me levanto. Pilar, ¿de dónde eres tú? Pues yo soy de Almería, de la provincia de Almería. Desde el otro extremo del país. Y además dice que le gusta este clima. Pues sí, me gusta, no, me encanta. A mí levantarme por la mañana, que esté lloviendo, hacer una ruta que llueva un poco, ver la niebla, aunque no vea el sol, que a mí el sol me encanta, pero aunque no vea el sol un día y otro día no me importa. Me encanta estar aquí, el fresco, todo me gusta. ¿Y queso? ¿Y queso? Queso asturiano. Queso asturiano. ¿Cuál es el que más te demandan? ¿Te van directamente a por Cabrales o te pregunten? ¿Y el de Pría? Las tres de Pría. ¿Pero ya vienen ellos sabiendo el queso que te van a pedir o...? Yo tengo gente ya de otros años que vienen a verme. A ver, yo habitualmente, desde hace 20 años, veraneo en la zona de Muros de Nalón, en la zona también voy mucho por Avilés, que me encanta, la ciudad de Avilés es una ciudad preciosa, es una de mis ciudades favoritas de Asturias. Y luego, pues, a ver, vengo por la zona esta de Proaza, hago muchas veces la Sienda del Oso, siempre caminando porque es muy fácil de hacer y además es muy larga y me encanta el paisaje y todo, me gusta mucho. Luego, también, que es mi sitio favorito de España y del mundo y de todos los sitios, que es la Ruta del Cares, que es el sitio que me encanta. De hecho, lo hago prácticamente todos los años, una vez hago la Ruta del Cares. ¿Qué recomendarías a la gente para que venían por primera vez a este baile? Bueno, a ver, lo primero aquí, la gastronomía. Y luego, aparte de la gastronomía, está ahí una ruta muy fácil de hacer, desde Villanueva para arriba y es todo muy fácil. ¿Y tienes alguna expresión así, pues, pastoriana? Hombre, a ver, ahora mismo que me acuerde, pues, tengo algunas cosas, ya muy guapo, no sé, no sé ahora mismo, o fía que fresco hace, no sé. Bueno, ¿se te van pegando cosillas? Sí, cosillas, sí. El asturiano ya lo entiendo perfectamente. No lo hablo muy bien, pero entenderlo lo entiendo muy bien. Yo a la playa. Veo que te es muy relajadín, Berto. Así que voy a hacer que te ganes el sueldo de una vez, haciendo algo. Ahí va mi reto. Tienes que buscar a cinco personas para hacer una carrera a la pata coxa de 100 metros y que tú los ganes. No vale conjuntarlos. Y que tú los ganes. Ey, pero no me vale que me andes buscando por ahí rapazucos o rapazuques pequeñinos o gente que veas tú que nunca para ello, ¿eh? No, 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 no. A ver, Camilo, la duda ofende, hombre. Los que me conocen saben que tengo un muelle en cada cadera y eso dame dos propiedades. Por un lado, ser un amante bandido por otro campeón del mundo de carreras a la pata coja. Ahora lo difícil va a ser encontrar cinco contrincantes. Hola, muchachada. Tengo que pediros colaboración para un reto de la televisión pública del Principado de Asturias. Tengo que hacer una carrera contra otros cinco a la pata coja. Solo hago el reto si gano, así que no os voy a decir que os dejéis ganar para nada. Si competís, competís contra mí y otros dos y otros tres más y yo. A lo mejor si te hace el momento de edad que no tocaba para ganar, ¿eh? ¿El qué? A lo mejor si el momento de edad no es lo adecuado para que ganes tú. ¿Participáis? ¿Puedo contar con vosotros? Sí, gracias. Perfecto. Os dejo aquí, no marchéis. Dos. Necesito otros tres y tengo a uno medio engañado. ¿Corres contra mí? Escúchame, es una carrera a la pata coja. Ay, no me digas. Sí, a la pata coja. Ya hay dos chavales. Yo como quiero que haya diversidad de género y igualdad, pues estarás tú también. ¿Cómo te llaman? María. Juegas, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro. María. ¿Nombre? Edwin. Víctor. Frank. María. Muy bien. Solo nos falta uno. ¿Uno de ustedes? ¿Anímase a correr? Digo, para tener alguna posibilidad de ganar. Una, la que sea... ¿Sois mayores de edad? Yo sí. Me vales, entra. Ya estás, en el equipo. Somos. Tenemos cinco. Perfecto. María. María. Frank. Víctor. Pedro. Alberto. A la pata coja. Pates arriba. Ya. Pata arriba todos. Tres, dos, uno. Ya. El micro. El micro. Esperáis, voces. Jugamos como nunca y perdimos como siempre. Yo, a la playa. Perdiste, Camilo. Yo perdí también. Así na que empatemos. Ninguno de los dos merece el culín. A ver la brisa esta. Bueno, nada, rapaz. A la próxima te espero. Nosotros a la montaña. Ya visteis que sea playa o sea montaña, en Asturias, en verano, que bien se pasa. Y aquí termina nuestro programa de hoy. Y os esperamos en nuestra próxima entrega de Tú a la playa, yo a la montaña. Y aquí termina nuestro programa de hoy.